Ya estamos de regreso, 10.52 de la mañana, es un placer recibirlos, ellos están súper descansados, vienen de vacaciones, creo que empieza el carnaval el 19 y recién arrancan a mitad de enero, ¿qué querés que te diga? Bueno, se viene la BAM Premier allí en el Antel Arena, esto va a ser el 17 de enero y es un placer recibir a Esteban Cartesiana de Revista Tabú, Gastón Sosa de Parodista Zíngaro y un conocido nuestro, Germán era tu nombre, Medina el apellido. Sí, ¿cómo estás? De asaltantes, de patentes, ¿cómo andas? Yo decía, la cara de felicidad que tiene, cansancio cero, ¿no? Bueno, sí, estamos un poco a full, a esta altura ya estamos a full. Ahora, yo decía hoy cuando arrancaba el programa, ¿ya está todo el espectáculo armado? ¿En qué etapa estamos? Bueno, en nuestro caso esta etapa estamos mejor que el año pasado, porque a esta altura estábamos saliendo todos del COVID, y antes de entrar el COVID tampoco teníamos mucho, entonces como que armamos todo en los últimos 10 días. Este año está como todo un poco más, fluyó un poco más porque no hay COVID y... Sí, sí, se puede empezar un poquito antes. Vamos a las apuradas, pero bien, estuvo bien. ¿Gastón? Igual, ajustando detalles de tiempo, sacando cosas que no llegan por cuestiones de tiempo y en esas movidas. Claro, y en una brisa de ojos ya estamos ahí, ¿cómo viene asaltante? No, bueno, después de que todos están con el espectáculo preparado, yo la verdad que me da vergüenza decir que nosotros no. ¿Cómo que...? ¿El qué? ¿El qué? Faltan un montón de cosas. Pero faltan seis días para el desfile. ¿Cuántas? Lista de cosas que se pueden hacer en seis días, como por ejemplo terminar un espectáculo comenzando. ¿Comenzando? Claro. No, no, estamos bien, obviamente, pero trabajando mucho. Es lindo juntarse y saludarse con los... Mirá, las caras son... Toda esta gente, estamos maquillados, ¿eh? Sí, sí. Lo que seríamos si maquillados. Claro, pero no es que eso es un reflejo porque estás igual. No, no, por eso, por eso. Estamos maquillados, estamos... Te saludás con un carnavalero a esta altura y digo, hola, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Vos también, vos también. Como una cosa, pero estamos muy felices. Vuelve el carnaval, siempre es una buena noticia que vuelva el carnaval. Ahora, Esteban, vos decías recién, este, el año pasado, preparamos el espectáculo en 10 días, 15 días, ¿no? Sí. Pero eso habla de tener un buen equipo, ¿no? Sí, de ponerse, cuando se ponen a trabajar, se ponen las pilas y es un poco, creo que este es el leitmotiv de todos los conjuntos del carnaval. Sí, sí. Grandes equipos en poco tiempo pueden hacer un muy buen espectáculo. Sí, a mí también, igual yo soy... Me pasa mucho que me gusta ensayar, pero que me... Aparte, cuando estoy actuando, me pasa que me empiezo a embolar en un momento. Entonces, me gusta que el proceso sea como medio que al final. Porque si no, yo ya empiezo a meterme, a meter cosas. Y es como que ya nada me sirve. Sí, sí, sí. Prefiero como, tal, que te dejan unos 15 días ahí a full. Sí, ahí. Y tal, porque si no, es como que si estoy un mes con el espectáculo, me aburro. ¿De qué va este año la revista? Bueno, este año somos todos hippies. Se llama Amapola. Y bueno, somos una comunidad hippie que va en busca de la libertad. Y ahí hay personajes que se representan más con la libertad sexual, otros con la libertad más de las drogas, otros con la revolución. Y bueno, ahí vamos como buscando gente poderosa que nos ayude a comenzar esta comunidad hippie. Qué bueno. ¿El espectáculo de Cíngaros? El nuestro se llama Cada Noche es un Estreno. Tenemos dos parodias. La primera es La Nona y la segunda es Alberto Candó, Un Río de Libertad. Por ahí vamos a andar nosotros. ¿Renovaste algo del equipo? ¿Siguen exactamente los mismos? Mantuve casi todo el plantel, se incorporó Claudio Melcom, que el año pasado nos escribió. Y este año tenemos la suerte de que es un crack, de tenerlo arriba del escenario también. ¿Y este año cumple las dos funciones? Sí, escribe y sale también. Ahora, Gastón, ¿cómo fue esa transición sin Pinocho? Y ya el año pasado, que nos vinimos acostumbrando, este año tuvimos otro golpazo, que fue la pérdida de Panchito Araujo, que es también muy difícil de reemplazar. No solamente arriba, sino abajo, porque era un compañero de año, que se empezaba a alegrar con la alegría de él. Siempre tenía una palabra de apoyo, era muy compañero, siempre te apuntaba por tu familia. Y ese también, no solamente la pérdida de mi padre, sino el del Pancho. Y bueno, como el año pasado, no queda otra que seguir y por él. Ahora, ¿qué mochila con la que cargas vos también, no? Sí, es difícil, es difícil. Y aparte, un conjunto como Zingaro también es muy difícil. Es una presión que hasta yo mismo tengo, siempre me estoy pensando si te hacen las cosas bien, que no puedo fallar, es muy difícil, pero me encanta esta, esta. ¿Y qué tenés de Pinocho? ¿Eh? ¿Qué tenés de Pinocho? ¿Qué heredaste de él? Yo que lo conozco al Pino de toda la vida, yo lo veo Pinocho, ¿no? No, pero más allá de lo físico, porque ahora vos estás a cargo de los Zingaro. Y como te decía Diego, es una mochila y él era muy exigente, estaba en todo. Sí, lo que más heredé creo que es esa pasión, de sentir tan pasional todo esto. Eso creo que es la herencia más grande, que nos dejó él y a toda la hinchada de Zingaro y a todos los que estamos en Zingaro. ¿Sacás a pasear componente? No, eso es una anécdota maravillosa que la voy a contar y la voy a decir. Vení, Germán, vení. Bueno, perfecto. Vení. Así por todo el club te llevaba. Escuchá, vení, vení. Y te sacaba a pasear y no te decía nada. No hablaba. Nada. Vení. Pará. No sé qué, se iba y te decía... ¿Eh? No, vení, vení. Sí, voy contigo, claro. Y te sacaba a pasear por todos lados. Él antes decía, vení Germán, nos saca a pasear. Y te damos todo y él te llamaba, vení Germán, te sacaba por todo el club. Vení, vení, vení. Yo tengo una anécdota muy cortita con Pinocho. Hace muchos años en el bar de La Giralda, en La Giralda. Ah, gran encuentro de carnavaleros donde tu viejo iba muy seguido. Me crié ahí ahí. Yo estaba empezando, bueno, yo también. Nació ahí, nació en la mesa al lado del Flaco Uriga, nació. No, mesa, claro, mesa cuatro. ¿Dónde lo voy a visitar? Mesa tres. No, este, y tu padre estaba ahí conversando con tu padre en un momento. Él no me conocía, pero bueno, yo ya estaba haciendo teatro, no sé qué. Y me preguntó y yo le conté. Y bueno, y él, viste que él ya se emocionaba por todo enseguida. Y en un momento le digo, vos sabés que mi madre es muy fan tuyo, le digo, porque mi madre siempre le gustó el parodismo. ¿Cómo llama tu madre? María Rosario. Está, 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 quedó, viste. Está, nada. Pasaron los días, cayó tu padre, escuchá esto. Con una foto de él, o sea, con una foto de él, con su cara, la firmó para María del Rosario de Pinocho y me dio la foto de él mismo. Claro, yo, o sea, no sabía qué decirle porque, o sea, es, realmente se había acordado, se acordaba de todo, de todo, de tu nombre, de tu familia, de qué habías hecho, de tus hijos. O sea, realmente vibraba a una intensidad que no era la común en el entorno. Y tenía, tenía, tenía este, olfato para todo, porque incluso te descubría el perfume que usaba. Ah, sí, sí. Y te veía al tiempo y te decía, ¿seguís usando? No, 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 mirá, y una vez... ¿Con los pibes? ¿Eh? No, claro, claro. Una vez, no le gustaba que le digan que no tampoco. ¿Viste? Cuando te llamaba para el conjunto. Me acuerdo que me he juntado con él más de una oportunidad. Dice, pero, y... ¿Y por qué no? Claro. Como diciendo, esto es... Claro, ¿cómo hace que no? Claro, sí, claro. Y arriba de la mesa. Eso, eso, eso. ¿Cómo que no? Claro. Pero con mucho respeto yo dije, no, porque mirá, tengo, o sea, estoy en otro conjunto. No, 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 esto ya lo sé. Claro, ¿cómo hace que no? Viste que ahora estabas tranquilo, pero viste que ahora es el padre, viste, claro. Está con esa de... No, 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 qué lindo, qué lindo, qué recuerdo. Tremendo, es tremendo. Y aparte, eso con tal de lograr un hincha más de conjunto, ¿no? Sí, andaba en la camioneta con un coso así de gorro de los zingares y paraba en la esquina, y otro tacaba así y tomaba gorro, ya había conseguido un hincha más. Tremendo, tremendo. ¿Cómo viene el espectáculo asaltante? Bueno, venimos... ¿De qué va? ¿Eh? ¿Y de qué va? Bueno, se llama ¿Quién da más? El espectáculo, un remate ambulante, un poco haciendo... También un juego de palabras de cómo se formó la murga, también. Los canillitas, los rematadores ambulantes, más... De cuestión más callejera, garganta de sueños rotos, decimos en algún momento del espectáculo. Y vamos a hacer un gran remate, vamos a llevar el remate a los barrios. Esa es la idea de este año para asaltantes. Yo vendría siendo ahí como el secretario del rematador, por momentos rematador. Ahí vamos a andar... Vamos a rematar un montón de cosas. Básicamente, esa es la idea. Tratando de, en la comparación con nosotros mismos, hacer un espectáculo quizás más musical que el año pasado. Siempre apuntando, obviamente, a la diversión. Hay algo de crítica también, por supuesto. Pero tratamos de que, en la comparación con nosotros mismos, tratar de buscar por otro lado. ¿Se mantuvo el plantel? Sí, en gran medida sí. O sea, desde el punto de vista de las cabezas creativas, la mayoría están los mismos. La mayoría te diré todos. En los componentes hay algunos cambios. Incorporó Alejandra Díaz, ¿no? Sí, bueno, también. Una locura, los que cantan. Tremenda compañera. Básicamente, cuando a mí me preguntan, ¿qué haces en carnaval? Yo estoy disfrutando de unos compañeros... Yo sé que se suele decir mucho. Mi intención no es ser cantor, ni ser cupletero. Yo lo hago con muchísimo respeto. Se aprendió en la categoría Murgas el año pasado y le tomaste el gustito. Sí, pero realmente, Coco, usted me conoce, somos amigos. Yo estoy ahí, obviamente, porque artísticamente está bueno, pero porque me tratan y nos tratamos realmente muy bien. O sea, de verdad, me parece que un gran cambio del carnaval, que debería continuar, tiene que ver con eso, ¿viste? En carnaval antes se daba como natural un montón de formas de laburar que no estaban buenas, ¿viste? Y que muchos conjuntos entendieron que no era por ahí. ¿Como qué? ¿Como cuáles? No, o sea, el carnaval tiene una cuestión muchas veces de autoridad o de cuestiones, ¿viste? De imponer como determinadas cosas. Y no deja de ser un hecho artístico. Por un momento nos creímos, me parece a mí, yo como carnavalero de afuera, que el carnaval era toda una locura y vamos a darle contra todo y nos damos contra todo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, hubo una época, perdón, nosotros no la llegamos a vivir, pero una época que paraban los camiones y se agarraban los componentes a las trompadas, ¿no? Pero somos hijos de esos carnavaleros. Sí, obviamente. O sea, lo digo bien, ¿viste? Y empezamos a naturalizar en su momento, y los que llegamos a carnaval hace poco, vimos que se naturalizaba de nuestros compañeros cosas que no estaban buenas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para mí, el ambiente donde se labura, en cualquier orden, no solo el carnaval, pero hablando del carnaval, es lo más importante. Siempre. Porque no se puede, para mí, construir ningún tipo de relación artística si no hay relación personal como la que hay, por lo menos, en Asaltantes. Cada una de las categorías, el carnaval, obviamente, que es lograr la sátira, la espectacularidad, pero también la crítica. Y revistas, parodistas, hasta humoristas también, no solamente La Murga es una crítica. ¿Hay algún tema que de repente se toque en común? El otro día tirábamos encima de la mesa y decimos, bueno, el tema Aztesiano tiene que estar, por ejemplo. Seguramente, Asaltantes toca el tema de Aztesiano. ¿Pero lo toca Zíngaro? ¿Lo toca la revista Tabú? Sí. A mí, particularmente, el género de revistas me re gusta, me gusta cuando utiliza el espacio para decir, que tiene ganas de decir y también para hacer crítica. Sí, 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 poner encima de la mesa un tema. Claro, porque el carnaval es eso, es la crítica, es la voz de la gente y la revista forma parte de eso. Entonces no puede estar como en su nube de, no sé, de colores y brisantinas. Me parece que está bueno que forme parte. Particularmente, este año tenemos un montón de crítica política, que me encanta, que apareció mucho de las mechas también, pero también de un texto que nos permitía ir por ahí. Por supuesto que está Aztesiano, hay, bueno, muchas críticas a todo el mundo. Sí, 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 la gente lo pide también, no solamente agradece, sino decir, che, me gusta que se metan con esto o con aquello. Perdón, también hay mucha crítica como esto de buscamos la libertad, a la libertad en carnaval. ¿Hasta dónde somos tan libres en carnaval? Y hay como un gran momento ahí donde se lleva esa libertad al público y se necesita, tipo, del público para que se ejecute esa libertad. Totalmente. ¿Qué pasa con Cíngaros? Y siempre hay un chistecito, dando un palazo en el que está. A la gente le gusta y aparte, son cosas que pasan y tenés que decirla. No nos calla nadie, nosotros en carnaval. Sí, 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 no. Por eso decía, la gente lo pide y lo busca. Bueno, se viene una van premied espectacular con respecto a festivales, pero este puntualmente porque tiene los cinco primeros premios y tiene a Murga la trasnochada también como invitados. ¿Cómo se vive? Muy bien. En nuestro caso es la primera vez que vamos a ir a la Van Premier, ya se hace unos años. Estamos muy entusiasmados de ir. Vamos a estrenar cosas nuevas, a ver la respuesta de la gente. ¿A vos no te va a temblar el cuerpo, Germán, porque esto de delante de la arena ya es como...? No, 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 sí, sí, me va a temblar. Delante de la arena, bueno, no voy a tomarme mucho tiempo para decir lo que me pasó, lo que pasa con el delante de la arena en su momento. Sí, me va a temblar porque fue una locura. Tremendo, me llenaste. No, pero más allá de todo lo numérico o lo exitoso o no, eso que decías vos, Diego, que también somos amigos, te puedo decir con honestidad, yo subí a ese escenario, vi 8000 personas y se me bajó la cortina. O sea, yo incluso después hice historias pidiéndole perdón a la gente. Hice un espectáculo casi de cuatro horas porque perdí noción de tiempo, de espacio. Yo quería sentarme a llorar, realmente, fue ver en mí, conmigo mismo, no con nadie, ver un proceso de laburo de mucho tiempo y muchísimo sacrificio y realmente yo quería... Hablo delante de la arena, te juro, y me emociono porque era eso, ahí. Entonces, esto, realmente, te guste o no el carnaval, te guste o no ir a ver espectáculos, elante de la arena genera, realmente, tiene una disposición del lugar y tiene un rebote de cantidad de gente en cuanto a la risa, en cuanto a la emoción, que realmente te abruma, te abruma y nosotros estamos acostumbrados, todos nosotros, al teatro de verano, pero no sé, tiene algo ahí elante de la arena que, bueno, tiene una mística ahí que me parece que está interesante. ¿Qué van a presentar? Obviamente, ¿un fragmento del espectáculo o va a actuación completa? Si nosotros, un fragmento del espectáculo. También, un fragmento, seguramente parte de la primera parodia y presenta y despedida completa. Sí. Nosotros cuatro minutos. Vamos a hacer cuatro minutos. O sea, vos te vas a ir a sentar a llorar, lo que no pudiste hacer es la cosa tuya. Te imaginas, sentite libre. Voy a hablar de libre. Que me dejen mi espacio. Déjenme ser. Me tocamos. No, es un fragmento, o sea, también está bueno saber qué elegir, ¿no? También porque, por suerte, a lo que hay un montón de conjuntos y muy diversos, la gente va a tener un abanico de posibilidades para pasarla bien, para divertirse, para cantar, para bailar, para emocionarse. La crítica que hablaba, bueno, de todo un poco. Ya tienen fecha del teatro, ¿no? Sí, 26 de ahora. 26 de enero. 27. Voy a ir a ver a los singlas. ¿Soltaste? Primero de febrero. Primero de febrero. Ah, estás con un poquito más de tiempo para redondear el espejo. Silencio. No te puedo prometer nada. Soy hincha de los singlas. No, está perfecto. Aplaude, aplaude. Vamos arriba. Vamos arriba. Nada más, acá. Claro. Por favor. Estamos ahí. Sí, sí. Está muy bien. Tal vez vas a también, no te lo puedo prometer. Tal vez vas a me busquen. La música me encanta. ¿Pesa el primer premio? O sea, ¿pesa, digo, en decir, bueno, tenemos que salir a defenderlo, a buscarlo? Se empieza de cero. Nosotros hemos salido primero, último, y cada año que salimos, salimos a ganar. O sea, es una gran verdad, es cíngaro. Sí, sí. O sea, lo de cíngaro es una cosa, todos los años salen más... O sea, después los resultados siempre son diversos, con todos los conjuntos. Totalmente, siempre son 10 personas las que puntúan. Si te digo que salimos a otra cosa, te estoy mintiendo. El objetivo nuestro siempre es tratar de ganar. Bueno, creo que... Esto es una opinión personal, soy como una lista de carnaval, pero creo que acá tenés dos ejemplos. Tabú y cíngaro son espectáculos siempre que realmente apuntan a elevar la vara muchísimo a nivel producción, a nivel cuestiones técnicas. Se cuidan absolutamente cada uno de los detalles, realmente. O sea, lo podría decir Asaltante también, pero no quedaría también. Pero realmente, estos dos ejemplos... Yo lo digo, Asaltante también. No, no, aquí, sabiendo la gente. Nosotros que lo vemos afuera es tal cual. Bueno, chiquilines, feliz año, feliz carnaval. Vamos a repetir. 17 de enero comienza el carnaval en el Telerena de Estaban Premiers, que van a actuar, como decíamos, los primeros premios. Sociedad de Negros y Luguelos 40 y 80, revista Tabú, parodista Zíngaros, humorista Los Chobis, Murga Asaltante escompatente y también Murga La Trasnochada como invitada especial. Placer enorme, feliz carnaval. ¿Me dejás hacer una invitación? Sí, claro, sí. Hoy tenemos nuestro festival en el centro de protección de choferes, ahí a las 20 horas comienza. Va a actuar de la mancha. La gran muñeca, barrio querido, Zíngaros, baile Canario Pereira a cantar todas las canciones clásicas de Zíngaros. Y en el centro de protección de choferes. Espectacular, Esteban. Yo, saludar. Muchas gracias por la invitación y bueno, salud carnaval. No me riva. Llorá un poquito. Señores, gracias.